Queridos amigos, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo de la comunicación. La revolución está grande como lo fue en su tiempo la imprenta. Sin manual probablemente no hubiera habido reforma protestante y otras muchas cosas. Lo cierto es que en este momento tenemos que estar todos utilizando todos los medios de que disponemos para la comunicación en todas las direcciones y a eso os invito porque eso es un arma importantísima. Primero para ver todo el partido y segundo para que el partido no se pronuncie hacia afuera a nuestra gran sociedad.